Desde el primer momento con esa radiografía, desde el primer momento, el Gobierno de España fuimos muy conscientes de la situación y nos pusimos manos a la obra. Empezamos en el año 2018 con el plan estratégico para poder aprobar en el año 2020 un plan de modernización y finalmente, como decía la consejera en el 2022, aprobar la nueva ley de formación profesional. ¿Qué es lo que queremos con estos tres objetivos claros? En primer lugar, trasladar la formación profesional como una formación de calidad. Una formación de calidad que además atrajese y resultase muy atractiva para un importante número de estudiantes. Sobre todo porque además también hay que pensar y mirar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Si somos capaces de atraer a más estudiantes a la formación profesional, también vamos a conseguir reducir esas tasas de abandono escolar y evidentemente a corto y a medio plazo vamos a atraer también o vamos a reducir también esas cifras de desempleo juvenil. Y por otro lado, vamos a darle también la oportunidad a nuestro tejido empresarial de mejorar su competitividad y su productividad porque a través de la formación profesional van a encontrar esos perfiles de técnicos medios y superiores que ahora mismo están reclamando.